Bueno, en estas fiestas de fin de año, espacio de reencuentro familiar, de evaluación y también de programación para el próximo año, quiero enviar un cordial saludo, un abrazo a todas las sanbicentanas y sanbicentanos que pasen unas muy lindas fiestas, que podamos reencontrarnos y obviamente entre todos lograr construir cada día una comuna mejor. Un saludo de su concejal, Jorge Mavés Rosas. Gracias por ver el video.